El uso del teléfono inteligente y de internet en México se ha convertido en una de las principales actividades que los mexicanos realizan diariamente. Tanto así que, de acuerdo a la asociación de internet.mx, 84% de los internautas en el país aseguran que la web es parte de su vida cotidiana. Más allá de la adicción a un smartphone, los efectos han alcanzado un sector de la población que podrían estar en riesgo. Son los niños, pues 9 de cada 10 papás usan la tecnología en presencia de sus hijos y en momentos de convivencia familiar, lo que puede ocasionar tecnointerferencia. ¿Cuántas horas al día ocupa su teléfono? Pues muy pocas, por los niños. No, casi ya no. Ni una hora. Solo por llamadas. Como unas 4. ¿Lo hace estando presente en sus pequeños? ¿De vez en cuánto? Ups. No, pues no sé qué tiempo. A ratitos. Pues tratamos de evitar lo que sea en hora familiar, porque si así ya poco nos vemos por los trabajos de horarios, de, de ahora sí, de trabajos, de escuela, etc. Pues ahora sí que utilizando el teléfono, pues menos. No las he contado, pero como unas dos, de ratito en ratito. ¿Lo hace estando presente en sus pequeños o en reuniones familiares? Cuando me desocupo de hacer mis actividades. Los niños de 0 a 12 años están en pleno desarrollo emocional, cognitivo y social. No darles la atención adecuada puede traerles problemas. Y el índice más alto de la adicción al teléfono móvil se presenta en madres latinoamericanas. Y principalmente en mujeres que son mamás por primera vez. Los principales daños causados a los niños por este fenómeno son. Baja autoestima. Erróneo modelo de las relaciones sociales. Nivel cognitivo bajo. De estos, el más grave es la baja autoestima del niño. Ya que va sintiéndose menos importante que el teléfono de sus padres. Jazmín Ramírez, Plataformas Digitales.